La Iglesia de Ayaviri continúa recibiendo la visita de su pastor, en esta ocasión del 23 al 25 de septiembre. Por la mañana del 23, Monseñor Pedro Alberto Bustamante López inició su visita en el corazón de la prelatura, presidiendo la Santa Misa en la Catedral. Misa en la que se efectuó la entrega de acuerdo regional donde declaran Patrimonio Cultural Religioso la festividad de Nuestra Señora de Alta Gracia. Al mediodía, acompañado de su equipo misionero, hermanas discípulas de Jesús Buen Pastor, emprendió su viaje hacia la parroquia Nuestra Señora de la Merced del distrito de San Gabán, provincia de Caravalla, departamento de Puno, la cual se encuentra a 610 metros sobre el nivel del mar. Recorriendo esta nueva ruta, con hermosos escenarios naturales, donde se contempla la grandeza y belleza de Nuestro Señor, que ha creado todo portentosamente, y la cual invita a bendecir al Señor por sus obras magníficas, además de admirar y disfrutar de la obra del hombre, como son los grandes túneles de más de 710 metros que se han construido en esta zona, llegó, después de más de tres horas, a la parroquia de San Francisco de Asís Ollochea, la cual se encuentra en la ruta a San Gabán. Para saludar al párroco de este lugar, el presbítero Juan Luis, quien sorprendido por la visita, pero alegre por la presencia de su pastor, invitó a Monseñor Pedro a presidir la Santa Misa, y juntos, en punto de las seis de la tarde, celebraron la Eucaristía con fieles de esta parroquia, quienes dejaron ver su alegría, gratitud y respeto por su pastor. El padre Juan Luis, por su parte, agradeció la visita del pastor. Muy bien, antes que nada, pues nos tomaron de sorpresa, pero estamos muy contentos, muy alegres siempre, a recibir a nuestro pastor, que venga, ¿no es cierto?, al pueblo, y pues, a los que hemos podido, se han acercado a la Santa Misa. Concluida la Santa Misa, continuó con su viaje, y después de una hora y media, 8.30 de la noche, llegó a su destino, parroquia de Nuestra Señora de la Merced, distrito de San Gabán, donde fue recibido con mucha alegría por parte del párroco, Mauricio Andrés Urrea Duque, y la comunidad de fieles, que en vísperas de su fiesta patronal, celebraron la llegada de su pastor, que por primera vez llegaba a esta parroquia. Al día siguiente, 24 de septiembre, a las 10.30 de la mañana, Monseñor Pedro Alberto Bustamante presidió la Misa de Acción de Gracias, en honor a Nuestra Señora de la Merced, invitando a la comunidad a aprender de María, que siempre está atenta a las necesidades de los demás, y a saber escuchar a la Madre de Dios, que siempre dice, hagan lo que Él les diga. Y junto con todos los fieles, recorrió la principal avenida de la comunidad, en solemne procesión, con la imagen de la Santa Patrona. Los fieles expresaron lo que para ellos significa celebrar a la Madre de Dios. Y también la alegría de celebrar a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva al Señor, y muy contentos también de tenerla como Madre. Ya no hemos hecho dos años, y ahora de quién estamos. Todos creemos que estamos en la vida de las mujeres, es algo muy simbólico para el distrito el 24 de septiembre, porque la vida le llena a todos los hogares, paz, avenida, felicidad. Caminar hacia el encuentro del hermano, de los fieles, de los sacerdotes, y convivir con ellos, también es parte de esta misión que fortalece la vocación de cada uno, por lo que este día concluyó con una tarde de sana convivencia. El 25, último día de la visita en esta parroquia, el Obispo Administrador Apostólico de Ayaviri, presidió la Santa Misa en la que los alferados de la fiesta patronal recibieron el sacramento del matrimonio. Y con esta celebración, concluyó la visita pastoral en esta parroquia. Los fieles y el párroco de este lugar expresaron su gratitud por la visita de su pastor. Estamos muy agradecidos a este pueblo, a este distrito de San Gabán. Quisiéramos que no sea la primera y última vez que nos visita nuestro señor, quisiéramos siempre que nos esté visitando. Muy agradecido por su visita aquí en nuestra parroquia de San Gabán. Nos quedamos con el corazón llenos de alegría, llenos de fe. Su visita nos conforta. Hemos compartido momentos hermosos, momentos en una fe. Hemos rezado juntos, hemos celebrado la Santa Misa juntos, hemos paseado juntos, hemos hecho una misión juntos. Esto es la iglesia, juntos con el pastor. Dios le bendiga a monseñor por su visita y que Jesús, al que usted entregó su vida, Él siempre le acompaña. Gracias monseñor. Dios bendiga a los fieles de esta parroquia y a su pastor. Desde San Gabán, provincia de Caravaya, hermana Ángela, discípula de Jesús, buen pastor.